Vuelves otra vez Sé que tú me ves Tienes que llorar Al recordar que con dolor Y alguien que te amó Con sinceridad Fui solamente para ti Fui la diversión de tu vanidad Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Me fui muy lejos Para ver si acaso me olvidaba De lo mucho que te amé Busqué otros brazos Para ver si acaso me arrancaba De la sangre tu querer Solamente para ti Fui la diversión de tu vanidad Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Si tú vuelves otra vez Sé que tú me ves Tienes que llorar Al recordar que con dolor Y alguien que te amó Con sinceridad Y ha cansado de buscar Donde refugiar Solo me sufrí Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto, tanto amor Que yo te vi Oh, yeah, yeah, yeah